¿Qué es la importancia de la cultura en cualquier nación? ¿Qué es la importancia de la cultura en cualquier nación? Bueno, él tenía su propio stand y cuando yo llegué ayer como a las 5 de la tarde a comprar el libro justamente Y me dijo, él estaba ahí todavía y dijo que se habían agotado, que los 1200 libros que habían impreso para esta feria se habían agotado Me pasó lo mismo a mí, fue como a las 7, no más o menos, yo llegué como a las 7, estaba todo vacío ¿Y qué pasó? Me dicen, no, yo vendí todo el libro, 1200 libros Bueno, también yo puedo hablar de otras cosas que sucedieron en la feria A mí me tocó ir a una de las conferencias que todos los años la gente la espera La de Mario García Hudson, que es un panameño Allá había tu colega Adolfo Ahumada ¿De la música? De la música, sí Él ha hecho la investigación sobre la música, Guillermo, de Panamá Desde el 1907, que se grabó la primera canción panameña, desde aquella época Y en Estados Unidos, de todos lados Y es una conferencia que merece ser producida en televisión Porque la gente, le dieron una sala muy chica y se quedó chica Que es como debe ser También me tocó ver, porque como yo quería entrar a la de García Hudson Entre primero a la de los poetas Que los poetas también tienen su espacio Y aprendí mucho de la tragedia de los poetas Los poetas, ellos tienen que imprimir sus propios libros Rogar, qué sé lo Es impresionante Que la poesía ya no se vende, doctor Usted que vive de vender libros Le hago la pregunta, sí No, la poesía nunca se ha vendido En Panamá En Panamá nunca se ha vendido En Panamá nunca se ha vendido En Panamá ha tenido magníficos poetas Y ha habido una gran producción poética en Panamá Pero todo ha sido Y tenemos buenos poemas Pero todo ha sido Esa producción la han tenido que vender artesanalmente Si se quiere o regalarla Pero como venta, como negocio No ha habido Ni sé si habrá en el futuro Venta para vivir de eso Yo estoy muy ilusionado de la palabra Y saludo que se haya convertido En Ministerio de la Cultura de Panamá Ministerio de Cultura Es una gran medida Que ningún otro gobierno No sé por qué Siempre me quedé Lo que no puede convertirse En otra En otro sitio Donde vayan a meter la política Y a nombrar gente Que no tiene idea Una buena señal es que la señora Marixa Lazo Va a formar parte del equipo De Carlos Aguilar Y espero que así sea Y que se mantenga eso Porque es una oportunidad Para lo que dice Rubén Dar un espacio Por ejemplo a los poetas ¿No? O sea No, me refiero Es los estándares Mantener unos estándares A tono Con un país como este Como Panamá Que nos jactamos Y nos reconocen Como un país muy moderno ¿No? Entonces Panamá puede Ese tipo de rezago Que tenemos nosotros También en la cultura Bueno ya se dio 50 escritores Significa que Podemos tener esperanza Eduardo Hay esperanza Sobre los hechos Estoy hablando Y la cultura es muy amplia Yo recuerdo Cuando se crió el INAC Instituto Nacional de Cultura Instituto Nacional de Cultura Que se separó del INDE Que era una anormalidad Y recuerdo un titular Que me lo dio el mismo Torrijos Que para eso era que Torrijos metía la cuchara Y dice Él puso a Jaime Ingram Y a Toby Muñoz Jaime Ingram De director Y Toby Muñoz De segundo Explique quienes eran Hay una generación Lo importante es Y el titular Que me dio Disculpe Dica quienes son No, ahora lo voy a explicar Porque si no Adelanto el chiste Entonces El titular decía La Traviata Y La parranda En el INAC ¿Por qué era? Porque Jaime Ingram Era un clásico Y estaba de moda En ese momento El disco más vendido De la historia de Panamá Que fue La parranda De Toby Muñoz Y entonces Pero Omar Torrijos Te dio el título Sí, sí, sí Torrijos se metía En esas cosas Algún día Su hermano Su hermano Era periodista Monchi Monchi Era periodista Sí, sí, sí Y Monchi Me envidiaba a mí Porque Porque Monchi Nunca llegó a dirigir El diario Crítica Lo más que llegó Fue a jefe de redacta Volvamos al tema Rubén Porque Pero ¿Qué quería decir con esto De la traviata Y la parranda? Pero mira que En el caso Que el INAC Tiene que No tiene que irse Por un solo lado No se tiene que ir Nada más por el cine O por lo clásico Sino Que tiene que cubrir Toda la cultura Porque la cultura Es muy amplia Doctor Sí, no Rubén Pero espérate Ahí Reconocer las cosas Así como ha ido creciendo El número de De escritores También ha crecido El cine en Panamá Ha ido creciendo Con los festivales Que Pituca Gilbron Se ha echado encima O sea Ha sido Un festival Que no sé Si va a ser algún día Como Cannes Por ejemplo Pero de que está creciendo Y ganando reconocimiento Es bueno Y la producción De cine local También Nombrar a un hombre Como Carlos Aguilar Que es un productor Ojo Es un cineasta Es productor De televisión Es un hombre Con una formación Académica importante En los baños En Cuba ¿Cómo se llama? Los baños, ¿no? La escuela La escuela de cine El cine de los baños Y él ¿Te acuerdas Jorge La producción Que hizo Cinematográfica De la vida De Panamá Al Brown O sea Un trabajo Investigativo Muy bueno Y que generó Muy buenas críticas También Así que lo que yo siento Teniendo a Marixa Ahí Que es una mujer De letras O sea Que era un equilibrio Interesante Que yo tengo Reitero La esperanza Pedro Rivera Que es un hombre De letras Y de cine Claro A Pedro Está también El paquete Pedro es el presidente Del Consejo Nacional De Cultura Que es como La directiva Nunca ha venido aquí Pedro Lo invité Y todo Es duro Es duro Es duro De matar Y vivía por aquí Ser quieta Podría venir caminando Me he hecho un cuento Hoy Bueno déjeme pensar Y todavía lo están pensando No entonces El hecho pues El tema aquí Es que Llegó la hora Y así fue Que Se convirtió En Ministerio de Cultura Panamá Debe apostar a eso Porque nosotros Tenemos Muchas Muchos regalos Muchos Muchos privilegios Que nos da la naturaleza Pero nos falta Algo de cultura Hay gente aquí Muy comprometida Con la cultura Y muy comprometida también Bueno La Feria Libro La vimos esta vez Ha ido creciendo Jorge ¿No? La Feria La Feria Perse Estoy hablando de la misma feria No pero es que además de eso Realmente la La presencia de estos De estos autores En diferentes medios De comunicación Con motivo de la Feria del Libro También los ha ayudado Mira Ayer Ayer en la tarde Un amigo común Nuestro Pero no me autorizó Para que lo diga Lo dijo en un Grupo de chat Que no es este Me escribió lo siguiente Pasé por el hombre De la mancha En Town Center Costa del Este Porque esto Y dice Los libros 500 años Que es el de Andrés Villa Y Reist Que es el de Maríx Alaxo Los cuadernos De Pedrarias Que es el de Milton Benríquez Y el de los chinos Así pues De Ramón Mon Todos agotados Mira tú Ahí está Tremenda noticia Tremenda noticia Yo traté de buscar El de Mon Nosotros Camilo y yo Fuimos a buscar El del chino Mon Como dices tú Todos los chinos Todos los chinos Los panameños No lo encontramos Ese fue una buena Una buena señal Bueno y cosas sensacionales El de Libra Ante Tus Ríos También vi mucho Mucho movimiento También Y el de Rita Vázquez También O sea hubo libros Ahí no tengo otra Información Pero yo vi En el área Estaban ellas La gente buscando autógrafos O sea una cosa Muy bella Que en Panamá La gente incluso Va a buscar el autógrafo De sus autores Y demás Tomándose fotos O selfie Le llaman eso Selfie etc Y vi Don Rubén Y Don Eduardo ¿Sabes lo que vi? Gente de todos Los estratos sociales Vi gente Que tú te das cuenta Que son gente Niños preguntándole Papá esto ¿Por qué el otro? Y el papá O sea Fue un encuentro Yo diría que De todos De todos los panameños Porque Era evidente Que no era un evento Para un sector Nada más De la población Y eso Cuando hay ese tipo De reacción Hablar bien De nosotros También Bueno y Sobre todo Un estímulo Para los Para los Escritores nacionales O los que no han escrito Su primer libro Para que se aventuren A hacer cosas Cada día Se está vendiendo Como dijo Jorge La autoayuda Pero también Se están vendiendo Las historias reales Las historias De gente Que fue importante En este país Y no dejó Sus memorias Tú vas mucho A la Feria de Colombia Repito nada más ¿En qué sitio Se hace un lugar Igualmente Aquí en Panamá Hay un sitio Que se llama El recinto ferial Que son unos Ocho Pabellones Inmensos Todos Esto puede ser Digamos La Feria de Panamá Puede ser Digamos que una Décima parte Quizás O quizás Décima parte Pero Colombia Pero es un recinto Ferial Que como el de Madrid Que está lleno Pero Todo el año Hay actividades La Feria del Zapato La Feria del Cuero La Feria del Libro La Feria de las Carteras Y se llama así Se llama Feria Internacional De Bogotá Todo el Todo el recinto Ferial Vamos al corte comercial Están escuchando Infoanálisis Un programa Para la gente Ayer me lo dijeron Ayer Oye Tremenda audiencia Tenemos nosotros La gente me llegaba Para felicitarme Por Infoanálisis Y hubo un caballero Que me llamaba Cordetti Oiga Yo escucho el programa Para la gente Inteligente Me hizo una gracia Torruén